Siempre está en mi corazón Siempre está en mi corazón El canto de tu voz Aquella bella canción Y tu cantar arrugleador Tú mismo te sancionó Vienes tú para calmar El dolor que me quedó De nuestra cruel separación Siempre, siempre yo te espero Me recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón Siempre está en mi corazón El hechizo de tu amor Es caricia y desazón Y así que tú, mi dulce amor Siempre está en mi corazón El encanto de tu voz Aquella bella canción Y tú cantar arrugleador En mis noches al soñar Vienes tú para calmar El dolor que me quedó De nuestra cruel separación Siempre, siempre yo te espero Me recuerdo prisionero Me recuerdo prisionero El hechizo de tu amor Siempre está en mi corazón ¡Gracias! 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 Vienes tú para calmar El dolor que me quedó En esta fuerza de paración Siempre está en mi corazón Gracias por ver el video